Por tercer año consecutivo, grandes nombres del fútbol español se reúnen por una buena causa. Forman parte de la asociación benéfica GoFood. Todos estos exfulbolistas no dudan ni un segundo en apuntarse a un torneo que les permite disfrutar del golf, su segunda pasión, ayudando a los que más lo necesitan. Nosotros vamos a procurar en la medida que nos sea posible que más exjugadores puedan intervenir, pero que vayan a jugar medianamente bien. Tampoco queremos petardos. No, eso es una broma. O sea, que cuanto más exjugadores de fútbol intervengan con nosotros, pues tanto mejor para la causa. En esta edición, el campo elegido ha sido el Chaparral, en Málaga, y todo el dinero recaudado lo recibirá la Asociación de Discapacitados Migeños. Es una oportunidad que tenemos para vernos de vez en cuando, para recordar muchas anécdotas, porque hemos sido en algunos casos compañeros en la selección, incluso en el mismo equipo, pero en la mayoría de los casos contrarios en el campo y contrarios además a muerte, como se suele decir. Pero ahora somos muy, muy buenos amigos, nos divertimos muchísimo. Normalmente no jugamos juntos. O sea, cada jugador de fútbol jugamos con tres personas de aquí de la zona, o extranjero, o personas que residen aquí. No jugamos dos juntos. Pero lógicamente todos intentamos hacer los menos golpes posibles, porque hay siempre rivalidad. Y en un torneo como este, que enfrenta antiguos jugadores de fútbol españoles y alemanes, este año el tema de conversación no podía ser otro. Ahora con el Campeonato de Europa, que hemos quedado campeones de Europa, que ya era hora de que nos suplesen a nosotros desde el año 64, son 44 años. Pero en este campo lo de meter goles lo tienen francamente complicado. El problema es que aquí la pelota es más pequeñita y tienes un paro en las manos, pero si no fuera por eso sería todo perfecto. Es un campo difícil, aparte que tiene muchas subidas y bajadas. Hoy hace mucho viento también y hay que ser bastante preciso, pero bueno, estamos luchando, intentando no hacer mucho ridículo, que ya es mucho. Y después de luchar duramente contra el campo, llega el momento de comentar la jornada con los antiguos compañeros y de ir preparando el torneo del año que viene.